¿Cuál fue tu gran discusión en la cabeza para que hoy nos veamos una carrera prominente de Raymond Manco? ¿Cuál fue el gran problema en realidad? Porque puede haber muchos, ¿no? Y se te señala de todo. Por ejemplo, yo te hago una pregunta que no se te ha hecho creo que nunca. ¿Problemas con el alcohol tuviste? ¿Tienes? No, 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 no. Nunca los he tenido. Quizás se puede deslizar esa posibilidad o esa idea porque las veces que me empañaron no fueron en sano juicio. Pero no, yo tengo bien claro cuál es la palabra alcohólica, qué significa y qué es lo que hace un alcohólico. No voy a negar que me gusta compartir con mis amigos y como todo el mundo, pero lastimosamente el ser una persona pública te expone a eso. Y las veces, como te repito, que me han empañado, que tampoco han sido muchas, han sido dos o tres, han sido en situaciones no favorables para mi parte. Nunca tuve problemas con eso. El gran problema mío fue el ego, básicamente. O sea, el ego, la palabra ego abarca muchas cosas. Abarca, no sé, que te creas dueño de la razón, que crees que todo lo que haces está bien, que nadie te puede decir nada, que no haces caso a la gente que te quiere, alejas a la gente que te quiere para que no te joda. Ese fue mi gran problema. ¿Y qué pasa? Que la cagaba y todo el mundo me celebraba. Y yo sentía de que estaba bien. Y no me daba cuenta que poco a poco iba tirando a la mierda una carrera que yo había generado con tantos sacrificios desde niño. Y por culpa de otras personas, básicamente mía, porque yo cometía los errores, eran mis decisiones. Pero por, no sé, o sea, no por culpa de otras personas, quizás estoy utilizando malas palabras, sino por intenciones de otras personas, yo terminé siendo un estúpido. Y yo lo digo siempre, acá, cuando lo siento a mis hijos en la mesa, les digo acá, yo no quiero que ustedes cometan los errores que yo cometí, porque yo fui el más imbécil del mundo. Por ser egocéntrico, por creerme la gran cagada, por creer que ya había logrado todo, cuando en realidad no había logrado nada. Cuando en realidad, si yo me hubiese dedicado 15 años de mi carrera, yo estaría ahorita, puta, quizás sentado tomando un mate con Messi. Pero es parte de... Yo siempre rescato, es difícil hablar de uno mismo, pero yo siempre rescato de mí, y lo voy a decir abiertamente, que he tenido huevos para saber levantarme. Porque, créeme que no ha sido fácil. O sea, eran momentos de depresión única. Haber tenido todo... Y no me refiero a lo económico, ojo. Lo económico uno lo hace. Me refiero a haber tenido todo personalmente hablando, a no tener nada bien complicado. Y fue algo muy duro para mí, y después ver sufrir a tu papá, ver sufrir a tu mamá, la gente que te quiere... No te das cuenta en el momento. Te das cuenta después. Y, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esas personas que supuestamente estaban... ¿No perdura ninguno? No perdura ninguno. ¿Ninguno de los que estuviste cuando fuiste al estrellato, por así decirlo? Ninguno. ¿Tú les dices chupasangre? Sí. ¿Por qué no perdura ninguno? Porque quizá uno que otro se salvaba, pero decidí exterminar a todos de mi vida. Porque el cáncer hay que arrancarlo de raíz. A veces justos pagan por pecadores. Y en su mayoría todos eran unos hijos de su... Ya sabes. Y no solamente hombres, también mujeres. También mujeres. Hermano, hay mujeres que te escribían y te sentían sentir que con chasumáquina eras Brad Pitt. Claro. Y gastabas y viajes y que esto, que lo otro. Y ahora no hay nada. O sea, hombres y mujeres, hasta personas adultas. Claro. Hasta todo, todo. O sea, todo es... Entras a un círculo vicioso que por donde mires está mal. O sea, nada de lo que yo hubiese podido hacer en ese tiempo estuvo bien. Nada. ¿Qué hacías con tanta plata? ¿Cuánto llegaste... Bueno, no quiero ponerte en riesgo, pero ya pasó mucho tiempo. Es evidente que ya no tienes esa plata. Pero ¿cuánto llegaste a ganar? Yo llegué a ganar mucho dinero. Yo en Qatar... Pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que fueron dos etapas, ¿no? Claro. O sea, cuando yo me voy a Holanda, yo recibí un montón de plata. O sea, en soles era millonario. Ya. Pero yo toda esa plata me la reventé. ¿Pero en qué? ¿Qué hacías contando plata? En lo que te estoy contando. En todo. Fiestas, comidas. O sea, yo me iba a comer con 20 personas. Y pagaba la cuenta de todo. ¿Y una cuenta cuánto... Eso cuenta cuánto... Te salía dos mil, dos mil quinientos soles, hasta un poco más. Y yo así sentía de que ellos eran mis amigos. Pero en realidad yo no eran mis amigos. Ellos estaban ahí porque tenían todo gratis. Claro. Viajes. Uf. O sea, en todo eso se iba la plata. Ropa, zapatillas, cosas materiales, celulares. Lo último. Ya no hay nada de eso ya. O sea, no queda nada. Y después yo voy a Aurich y ganaba muy buen dinero y no me alcanzaba. Fue el mejor pagado en su momento del fútbol peruano. Y no me alcanzaba... O sea, no llegaba a fin de mes. Por lo que habías... No. Tenido antes. No tenía deudas. Simplemente el sueldo que ganaba me lo reventaba. Quizá lo único que pude rescatar de ese sueldo era que la ayudaba a mi mamá y le pagaba los estudios a mi hermana. Porque después todo me lo reventaba. Era una cosa impresionante. Siempre lo que ganaba fue para ti, salvo lo de tu madre y tu hermana. Claro. Nada, le construí la casa a mi mamá y eso, pero nada más. O sea, yo me pongo a pensar si hubiese ahorrado como ahorro ahora, puta. ¿No harías este programa conmigo? No, quizás sí. Quizás sí. O sea, quizás sí. Quizás sí porque nunca me ha gustado quedarme quieto. O sea, yo creo que hubo antes y un después, ¿no? Ya después cuando me voy a Qatar, gano dinero y que me regreso a Qatar, me voy a UTC y todavía seguía con la verdad de salir o tratar de salir de ese mundo de mierda en el que estaba. Claro, eso te iba a preguntar. ¿En qué momento te das cuenta, en qué momento de tu carrera, si quieres vincular un equipo, por ejemplo? Claro, el momento que me doy cuenta es cuando voy a León de Huamuco. Porque un año antes estaba en UTC y yo trataba de hacer las cosas bien, intentaba por aquí, por allá. Pero el demonio siempre se me aparecía. O sea, en ese momento tenía el demonio vestido de mujer, ¿no? Y no me daba cuenta. Y yo trataba de salir. Yo sabía que lo que estaba ahí, o sea, ya fue cuando yo sabía que con la persona con la que yo estaba o lo que yo hacía estaba mal. O sea, yo sabía que mi vida en ese momento era una mierda. Yo me daba cuenta. Pero estaba enfermo. O sea, estaba enfermo. Esa persona con la que yo estuve en ese tiempo me enfermó. Y después alimentó un poco más en destruir la carrera, en decir que, puta, que yo la había pegado más de 100 veces, en decir que yo era alcohólico, que yo hasta me drogaba. Yo en mi vida he probado drogas. ¿Quién era? Yo era el Alzamora. Yo en mi vida he probado drogas. O sea, nunca. Y la he tenido a ella. Porque yo vivía en el Callao y porque mis amigos, tenía algunos amigos que lo hacían y todo. Pero nunca. Nunca porque, no porque no haya podido, sino porque nunca quise. Entonces. ¿Te da miedo? Yo, sí. ¿Te soy sincero? Sí. Yo le tengo un terror a eso. Entonces, decir eso como que alimentó un poco más el escarnio que yo ya tenía por errores que había cometido. Y después de eso, cuando se puede decir, zafé eso, todo empezó a ir bien. Conocí a mi esposa. Empezamos a ahorrar. Empecé a jugar. Era feliz. No tenía problemas. Llegaba a mi casa tranquilo. Mejoró la relación con mi papá. Mejoró la relación con mi mamá. Mejoró la relación con mis hermanas. Volvieron mis amigos de infancia. Tarde. Tarde para mí. Pero para esto no. Y eso es lo que me mantiene vivo. Yo no me muero de hambre. No soy millonario. No tengo la plata que debería tener. Que debí haber tenido. Pero estoy tranquilo económicamente. O sea, llevo un buen estilo de vida. No de ricos. Tampoco de condición humilde. Pero mis hijos viven tranquilos. Eso es lo que me mantiene vivo. Pero lo demás, créeme que me miro. O a veces miro la televisión. Y a veces uno se pone una barrera. Muchas veces he dicho, no, ya lo he hecho. Ya para qué arrepentirse. Sí, claro. Yo digo lo que yo quiero que la gente sepa. O darle a ver a la gente lo que yo quiero. Cómo quiero que me vea. Pero no es así. O sea, yo miro la televisión y muchas veces se me caen las lágrimas. Porque digo, puta, qué imbécil fui. Qué idiota fui para no haber aprovechado lo que Dios me dio. Y ahora trato de hacerlo de diferente forma. Yo no sé si sea un remedio o si sea una solución. Pero al menos trato de educar bien a mis hijos para que no la caguen como yo la cagué. ¿Cuál es tu felicidad hoy? Ahorita mi familia. Mi mamá, mi esposa, mis hijos, mis hermanas, mis amigos más cercanos. Esa es mi familia. O sea, yo no doy un paso si no es con ellos. O sea, ya no tomo decisiones solo. Ok. Ya no puedo. Me consta. Sí, ya no puedo. Porque la primera vez, perdóname que te corte, la primera vez que te propuse el tema del programa, lo primero que me dijiste es voy a conversarlo con mi esposa. Sí, yo ya no tomo decisiones solo porque en su mayoría todas las decisiones solas que tomé la cagué. Entonces, ya no puedo tomar decisiones solo. Tengo que consultarlo con mi esposa, lo converso con mi mamá, con mis hijos. Con gente que realmente me quiere y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Sí o no. ¿Y has sentido miedo en algún momento de volver a ser el de antes? No. No, porque yo siempre fui como soy ahora. Ok. Sino que a mí, yo cambié y cambié para mal. Entonces, no mejoré, empeoré. O sea, no mejoré, cambié para mal y empeoré. Ajá. Pero ahora, con el favor de Dios, con la gente que me quiere, he vuelto a ser el mismo. ¿Buscaste o tuviste ayuda profesional? En su momento, sí. En su momento, sí. ¿Hablamos de psicología? O sea, yo tengo una metáfora, ¿no? O sea, no puedes buscar ayuda si no decides ayudarte a ti mismo. Ok. Yo busqué ayuda porque quería ayudarme a mí mismo y me sirvió. Ok. Pero por más que vayas a 10 psicólogos, si tú no quieres mejorar, no lo vas a hacer. De acuerdo. Entonces, me sirvió. Fue el tiempo que tuvo que ser. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día, yo me siento completo. Yo me siento feliz. No con el dinero que pude haber tenido, pero sí con la familia que siempre quise tener. Entonces, es básicamente lo que te estoy comentando, ¿no? O que a veces digo, no, yo no me arrepiento. O sea, son huevas. Sí me arrepiento. Sí. O sea, si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Pero no puedo. O sea, me arrepiento, pero sé que tengo que seguir. No me puedo quedar estancado en el arrepentimiento. De acuerdo. Y en él. Y en él. Y en él. Gracias.